¡Volvete, volvete, volvete! ¡Rein longitudinal! ¡Armas a nosotros! ¡Avanza a bien a bien! ¡Vamos, a bien! ¡Vamos, a 20, a 20, a 20, a 20, a 21... ¡Vale, a 20, a 20! ¡Solo, a 20! ¡Los hemos llegado! ¡Chau! ¡Te hacemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto queda? ¡Fran! 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 ¡Bien, Fran! Tengo 10 tiros libres ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Archi deja de cambiar los goles! ¡Archi, deja de cambiar los goles! ¡Archi! ¡Bien Kiri! ¡Ya lo vas a meter! ¡Vamos a meter! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, Diego! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Salí, sacamos el equipo. Saquemos el equipo, che. ¡Sácalo ahí! ¡Sácalo ahí! ¡Dale! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Emi, vos también! ¡No vayas tanto! ¡No vayas! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acompañé! ¡Apura! ¡Acompañé! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Burner! ¡La toca! ¡No, no, escuché! ¡No, ahí! ¡Ciega, mate! ¡Ciega! ¡Ca tu vuelta, mate! ¡Vamos, bóngate! ¡Vamos! ¡Vamos, bóngate! ¡Vamos! ¡Boludo, pero acá no para el fondo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, vuelta, vuelta! ¡Vamos! ¡Marquero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Múvanse múvanse! 1 con 1, che, orden 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apocate a la boca! ¡Agratucho, Mateo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Romini, eh! ¡Romini! ¡Romini! ¡Vamos arriba! ¡Romini! ¡G号is! ¡María, güey! ¡Bien, Hernán! ¡Bien, Hernán! ¡Bien, Hernán! ¡No! ¡Bien, Hernán! ¡Le choca al solo! ¡Solo, se cae después, eh! ¡Ven y lejana! ¡El gano me va! ¡Esta no le es nada, amigo! ¡Bien, Río! ¡Le choca al solo! ¡Subid por afuera! ¡No, amigo! ¡Dale! 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 ¡Toma el tiempo, jueces! 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 ¡Va, África! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!